¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor y dolor de vieja arboleda Una canción de esquina Con un pedazo de vida Un gran buen dolor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Al final tan sin pensamiento Un perfume de naranjo De un amor desescapado con el viento Y después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna, mi vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Y después, ¿qué le habrán hecho a mis manos? Cuando el nestaño ya, si no capito Masticando un tanto No te quedas dormido Hasta que se fuera La última mano y el patrón El patrón sacó la tapa del pirata Cuando ya que un perro Pasa por la calle Vos, jugosa y dispendiente De cualquier detalle Y cada un no se sabe Pero traje Que la vida se afuna En cada techo de sol en cada noche de amor, en cada curta. ¡Ay, qué bronca! Y saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra en la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me convenga pero sigo siendo el rey. canción de Buenos Aires haya con tus enterañas que vive y que perdura canción de malva, rinto de verdura sonrisa de esperanza, sesucho de pasión. Este es el canto, canción de Buenos Aires nacerá en el resuburbio que rime en todo el mundo. este silencio que llega muy profundo grabando lo más hondo del curioso corazón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahora, mi abuelita! ¡Ahora, mi abuelita! ¡Ahora! Zapatitos de raso para bailar la minura zapatitos de raso con taquitos francés Puchilita cordona con un tajo al costado una seda muy negra y una pierna muy blanca maletando su compás ¡Galán! ¡Galán! Pantalo movilla sin bajos y con terencilla ¡A mí lo enviaré! ¡A mí lo enviaré! con el saquito cortito con un tajo y bien redondito ¡Pa' compadrear! ¡Pa' compadrear! ¡Pa' compadrear! ¡Eso sí se baila la milonga! ¡A mí lo enviaré! ¡A mí lo enviaré! ¡A mí lo enviaré! ¡A mí lo enviaré! ¡Muchachita Galán, pantalón, bombilla Sin bajos y con terencilla Pa' milonguear, pa' milonguear Con el saquito cortito, con tajo y bien redondito Pa' compadrear, pa' compadrear 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 Parece que esta noche escucharán, nos vemos en los manos un poco de los hijos y al ver que lamentamos, se abran despacito, muchachos estos dos no vengan. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.